Señores, buenas tardes. Miren, nos encontramos con el asfalto doble, tiene casi doble asfalto, tiene como unos 40 centímetros de asfalto, ¿vale? Es para que lo sepan. La primera capa tiene 15 y la otra capa tiene lo mismo, ya que estamos hablando de 30 centímetros casi. 30, 40 centímetros de asfalto. 30, 40 centímetros de asfalto. 90, 30 centímetros de asfalto. 40, 40, 40 centímetros de asfalto. 31,ありがとうございました. Pijando cruces